18 alumnos de cuarto año medio optaron por hacer algo diferente este verano y participaron en la nueva versión de la Escuela Científica de Verano que organiza por segundo año consecutivo la carrera de licenciatura en Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Bueno, aprovechar el verano, descubrir la biodiversidad también de acá de la playa, que normalmente siempre nos quedamos con venir a un paseo a mirar el mar, pero nunca somos capaces de venir a ver lo que hay realmente debajo de las rocas y se encuentran cosas hermosas como esta. Esta iniciativa contempla diversas actividades que se desarrollarán durante la semana del 5 al 9 de enero con charlas, clases expositivas y la posibilidad de vivir la experiencia de trabajar como verdaderos científicos en los avanzados laboratorios que posee la Facultad de Ciencias. Igual me interesa la naturaleza y todo eso y quería aprender más por ver si me interesa la carrera. Te enseñan hartas cosas que no vais a aprender siempre y que tengan la posibilidad así de ellos mismos hacer una iniciativa para que vengan y hagan este discurso fue como motivador porque te enseñan cosas que no vais a aprender en otro lado. El objetivo de esta segunda escuela de verano es acercar la ciencia a los jóvenes de los colegios de Viña y de Valparaíso, específicamente a los chicos de cuarto medio, las ramas de investigaciones que tienen los distintos profesores en sus laboratorios, las publicaciones que ellos realizan y cómo a la misma ciencia se puede aplicar. Los estudiantes de los colegios Capellan Pascal, Sagrados Corazones, María Auxiliadora, David Trumbull, Seminario San Rafael y los liceos René Descartes y Matilde Brando de Ross, trabajarán en tareas científicas tan interesantes como sintetizar una aspirina, separar los pigmentos de la espinaca y verán una fecundación en vivo de moluscos, entre otras actividades. Sin duda, estos estudiantes son todo un ejemplo para quienes ven la ciencia no solo como algo complejo de estudiar, sino como un panorama para entretenerse y aprender más en vacaciones.